Andele, 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 con la auténtica y arriba sacateca Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando Y andele, pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andele, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andele Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está violiznando Y andele Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andele Pero que de ellas paso las horas vaciando botellas Y andele Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Y andele Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andele Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andele Y andele Y andele Y andele